Saludos, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. La carretera del Cañarete volverá a abrirse al tráfico rodado a lo largo de esta semana. También son noticia la llegada de nuevas pateras a las costas almerienses, esta vez con niños menores de 3 años a bordo. Y la inauguración de la tercera edición de la Expo Roquetas, que se lleva a cabo en el pabellón Infanta Cristina de este municipio del Poniente y Almería. La subdelegación del Gobierno en Almería ha comunicado que la carretera del Cañarete, que comunica la capital con Aguadulce y el Poniente, se abrirá al tránsito rodado esta semana. Pese a que aún no se ha dado una fecha concreta, desde subdelegación se ha asegurado que los técnicos están a punto de concluir los trabajos de inspección y protección de rocas de la ladera a lo largo de varias decenas de metros. La subdelegación del Gobierno en Almería ha comunicado que la carretera del Cañarete, que comunica la capital con Aguadulce y el Poniente, se abrirá al tránsito rodado esta semana. Pese a que aún no se ha dado una fecha concreta, desde subdelegación se ha asegurado que los técnicos están a punto de concluir los trabajos de inspección y protección de rocas de la ladera a lo largo de varias decenas de metros. Recordar que el pasado día 2 se cumplió un mes desde que se cayera de noche grandes rocas que, aunque no causaron daños personales, bloquearon la carretera nacional 340. El subdelegado Andrés García Lorca declaró enseguida que la carretera no se abriría hasta que no se asegurara que la ladera estaba segura. Para ello, los especialistas han estado trabajando sin descanso durante todos estos días. Así, ayer mismo, se apreciaba la malla metálica nueva colocada en una de las zonas más peligrosas. En su día, se habló también de la técnica del bulonamiento, que consiste en colocar una serie de estructuras metálicas, bulones, que sirven para sujetar las rocas. Apuntar que desde el pasado lunes se han acelerado las obras, en concreto la realización de vermas de protección, una especie de pequeñas terrazas o escalones que rompen el talud y evitarán la caída de objetos o piedras, mediante el anclaje de las mismas. Posteriormente, se ha colocado una barrera en el borde del carril habilitado. Estos trabajos, declarados como horas de emergencia, han contado con 760.000 euros directamente de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Les contamos también que continúa la llegada de pateras a las costas almerienses, aprovechando el buen tiempo que hace. Salvamento Marítimo de Almería ha coordinado el rescate de una patera con 59 inmigrantes a bordo, cerca de la isla de Alborán. Continúa la llegada de pateras a las costas almerienses. Salvamento Marítimo de Almería ha coordinado el rescate de una patera con 59 inmigrantes a bordo, cerca de la isla de Alborán. Señalar que 14 de los tripulantes son mujeres, a los que hay que sumarle siete niños menores de tres años. La embarcación ha sido localizada a 15 millas del suroeste de la isla de Alborán, tras un vuelo de reconocimiento del avión Sasemar 102. Tras el avistamiento y aviso por parte de la tripulación del avión, la Salvamar Amal se trasladaba a las coordenadas apuntadas para proceder al rescate de los ocupantes de la embarcación. Por último, apuntar que no han sido trasladados al puerto de Almería, sino al de Motril, donde tras el desembarco fueron atendidos por los voluntarios de Cruz Roja. Nos contamos ahora que el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriela Mat, acompañado por la teniente alcalde Luisa Cabrera, el concejal de Turismo y Comercio, Luis Miguel Carmona, además del senador Luis Rogelio Rodríguez Comendador y el diputado Juan José Matarí, y los concejales del Ayuntamiento, ha asistido al acto oficial de apertura de la tercera Expo Roquetas, que se desarrolla en el pabellón Infanta Cristina, con entrada gratuita. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriela Mat, acompañado por la teniente alcalde Luisa Cabrera, el concejal de Turismo y Comercio, Luis Miguel Carmona, y el senador Luis Rogelio Rodríguez Comendador, el diputado Juan José Matarí y los concejales del Ayuntamiento, han asistido al acto oficial de apertura de la tercera edición Expo Roquetas, que se desarrolla en el pabellón Infanta Cristina, con entrada gratuita. Tras cortar la cinta inaugural, AMAT ha recorrido los casi 40 stands que participan en esta tercera edición y que incluyen moda, jugueterías, complementos, papelería, cosmética, productos de salud, pastelería, alimentación y hasta servicios de abogacía. Venir a la Expo Roquetas es darnos cuenta de que en Roquetas poseemos un tejido comercial de una altísima calidad, ha manifestado el primer edil. A veces creemos que para encontrar algún producto tenemos que desplazarnos a otros municipios y no es así. En Roquetas tenemos absolutamente de todo, gracias al trabajo de muchísima gente que se esfuerza por sacar adelante sus pequeños comercios y a los que no podemos dejar de apoyar. Ha continuado. Para facilitar la asistencia, la Expo Roquetas ofrece un servicio de ludoteca y cuenta con una amplia actividad complementaria. Tenemos varios talleres infantiles y de pastelería creativa, tanto por las mañanas como por la tarde. Además de varios espectáculos, los tres días ha comunicado Amat. Es hora ya de conocer la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Cielos nubosos o cubiertos, brumas matinales en el interior, temperaturas sin cambio, salvo las máximas del interior que descenderán, vientos de componentes. Concluimos aquí el tiempo de la información. Nosotros seguimos informándoles entre www.almeriacanal28.es Buenas tardes.